Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa con nuestro director técnico Miguel Herrera. Empezamos por aquí, por favor, con Víctor. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, Víctor Álvarez de ESPN Digital. Preguntarte tu punto de vista de este partido. Digo, un primer tiempo donde se paró, parece ser bien, Xolos, pero bueno, a final de cuentas Rompe y Guiñac siguen en esa cuota de goles, nueve partidos ya consecutivos metiendo. Buenas noches, buenas noches a todos. Sí, un partido que me parece que, a pesar de que tuvimos posesión, no fuimos prácticos, no fuimos contundentes, no fuimos el equipo vertical, el equipo rápido que veníamos siendo, consentimos un rival que viene haciendo un buen trabajo, que está peleando meterse también a la fiesta, que está tratando de salir de los últimos lugares, que tiene un buen plantel, hay que decirlo, porque de repente hablamos Xolos por lo que va en el torneo, pero tiene un buen plantel y afortunadamente nosotros tuvimos en un buen día a Nahuel, como es de costumbre, haciendo un gran trabajo. Y después, bueno, segundo tiempo, creo que después de lo que hablamos en el primer tiempo, en el entretiempo, perdón, el equipo mejoró bastante y empezó a carburar. Gracias, Miguel. Buenas noches. Juan Carlos Jiménez, del periódico El Norte. Precisamente, Miguel, ¿qué fue eso? Lo que hablaste en el entretiempo para cambiarle la cara y que se abrieran las ideas, porque a lo mejor, como comentaste, el primer tiempo estaba Xolos muy bien parado atrás. Sí, estábamos dejando de hacer cosas que veníamos haciendo bien, jugar verticales, jugar rápido al rival. No aprovechamos los espacios y estábamos arriesgando la pelota y los espacios estaban cayendo a nuestra espalda. Entonces, hablamos de pararnos mejor, hicimos un movimiento en el equipo, hicimos un cambio para poder tener gente que nos aguantara más la pelota y que pudiera acompañar más a Guiñac en el área. Y bueno, Charly entra, como siempre, a hacer un gran trabajo. Gracias. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Matías Girardi, para un sediario. Más allá de que por ahí el equipo tiene esos partidos, o eso ya pasó creo que con San Luis, tuvo un primer tiempo parecido, hay sensaciones en el estadio incluso de que en cualquier momento puede caer un gol de Tigres. ¿Crees que a vos te pasa lo mismo viendo el partido y por eso por ahí los cambios los aguantás un poco, más allá de que hoy hiciste el de Charly en el entretiempo? Y la segunda, sé que no te gusta hablar de individualidades, pero Jesús Angulo está atravesando un buen momento como catoria de la selección y hoy tuvo un partido que se aguantó a los dos nueve. ¿Qué tenés para decirme? No, la verdad es que, como te digo, de repente el equipo, en especial en este partido, dejamos de hacer cosas que ya lo habíamos medio erradicado, que venían funcionando bien. De repente el papel en el partido me pareciera que es un juego fácil, pero como se los digo a los muchachos, no se hace fácil hasta que no se juega. Y creo que le regalamos un primer tiempo, pero afortunadamente, reitero, estuvimos bien. Nahuel estuvo sólido atrás y nos dio la posibilidad de componer, mejorar en la parte de arriba. Tenemos un plantel muy vasto, muy completo, una competencia interna impresionante. Entra Nico y hace una gran labor, patea gol, tira centros. Quiero hablar de lo que hace Soteldo también en la banda. Entonces, creo que el equipo está manejándose de una forma muy correcta. Hoy vamos a tratar de erradicar ese primer tiempo de dejar la iniciativa a los rivales, porque ahí es donde nos equiparan, nos emparejan para poder conseguir los resultados. Y lo de Angulo, no voy a hablar de eso. Lo dije desde hace mucho, viene haciendo un trabajo excepcional. Fue a la selección olímpica, hizo un trabajo sensacional. Fue campeón con Atlas. Afortunadamente lo podemos traer al equipo a sumarlo. Y manteniendo un nivel muy óptimo, muy alto, que bueno, me da muchísimo gusto. Viene de no haber tenido competencia en selección. No le tocó entrar y bueno, pues viene aquí a mostrar la calidad de jugar que es. Gracias, Miguel. Rubén Maguerde, Posta Deportes. Miguel, hoy Tigres llega con todo el trabajo general al superliderato. ¿Qué tanto te satisface estar en esta etapa de la tabla general? ¿O qué tanto te puede llenar mantener al equipo en el primer lugar de la general? Me deja tranquilo saber que el equipo está haciendo bien las cosas. Y el hacer bien las cosas, la producción que hemos tenido, nos lleva a eso, a estar en la parte de arriba de la tabla. Pero no hemos ganado nada, eso no te da nada, no te garantiza nada. Simplemente ser local en toda la liguilla. Pero nos interesa mantenernos bien. Y si nos mantenemos bien con esta unión del grupo, con esta fortaleza que hemos mostrado, pues seguramente estaremos peleando la parte de arriba de la tabla todo el tiempo. Miguel, buenas noches. Jair Cárdenas para ABC Deportes. Mencionabas este primer tiempo caótico tal vez para Tigres, donde se da en la iniciativa. ¿A qué le achacas esto? Sabiendas de que también, como mencionas, ya se había mejorado ese rubro, tal vez la transición o el mejorar ese pase vertical hacia el frente. ¿A qué le achacas que el día de hoy no haya salido como se esperaba? Tampoco fue desastroso. No tuvimos un buen primer tiempo en la conexión, porque oportunidades tuvimos también muy claras nosotros. Nos fuimos contundentes. Hay un par de jugadas de André que tiene para cerrarlas. Una de cabeza y una de pie que se resbala. Hay una pelota en el segundo palo que puede conectarla. No sé si fue Floriano o Dueñas y desafortunadamente no se consigue, pero bueno, no tuvimos un buen primer tiempo. No quise que sea desastroso. El equipo rival compitió, tiene un buen equipo, lo he dicho, corrió, metió. Vienen a hacer lo que buscan, jugar en el contragolpe. Tenemos una obligación nosotros, como dada por ser locales, por nuestra afición que nos empuja a buscar el arco rival. Por eso también regalamos de repente espacios a nuestra espalda. Hoy tuvimos una muy buena actuación de Nahuel, también hay que decirlo. Y bueno, sigue manteniendo su arco en cero otra vez. Y el equipo sigue anotando goles. Entonces, es nada más un primer tiempo malo, que corregiremos, que hablaremos con los muchachos, que lo veremos en el video. Viene una semana de dos partidos muy importantes, donde obviamente seguiremos tratando de mantener este nivel. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Alex Aguirre, Televisión Azteca. Felicidades, Piro, que nada, por el triunfo y la actuación de tu equipo. Pero quería preguntarte un caso específico, lo de Soteldo. Tú fuiste defensa central y de pronto enfrentaron a un jugador como Jefferson, que toma la pilota al final del partido, hace dos o tres pintas en ocasiones que parecen de más. ¿Te agrada? Es la situación de tu jugador. ¿Tú cómo lo ves? La verdad es que él es así. No lo hace por faltar el respeto a un rival. Él es así. Él es un tipo gambetero, un tipo que hace amagues, que hace fintas. Yo creo que son los jugadores que les gustan a la tribuna, que les gustan a los equipos. Si no fuera nada más que esas cosas de firulete, como le llamamos nosotros, en media cancha, sin trascendencia, pues yo también se lo hubiera dicho. Pero el tipo te pisa el área, te saca gente en el área y mete un centro de gol, mete dos centros de gol, patea y las trae en un travesaño, te pone un pase de gol, va y pelea la pelota, mide uno 62, 63, y va y pelea una pelota por arriba. O sea, no es un tipo que juegue nada más por el prucho de hacer cosas vistosas, es su forma de jugar. Y a nosotros, a mí me encantó cuando lo vi y me dijeron, puede venir, yo feliz. Un tipo de esos te cambia el rumbo de un partido con una sola gambeta, con descarrilar un equipo. De repente hay jugadores cuando se te cierran los equipos, necesitas jugadores de esos. Y yo feliz de que esté acá con nosotros. Y él mostrando su actitud cuando entra, obvio que no lo hace por burlarse de nadie, simplemente esa es su forma de jugar. Con mucho respeto, como le digo algo, con mucho respeto hacia el rival, pero si tu forma de jugar es así, yo no quiero que cambies, yo quiero que sigas siendo el jugador efectivo. Reitero, si las jugadas fueran sin trascendencia, en media cancha, entonces sí, son cosas que dices, no hagamos cosas que no trascienden. Pero él lo hace en el área, no lo hace en media cancha, lo hace en el área, se lleva un rival, se lleva al otro. O sea, es un tipo que tiene, si lo vieran en los intereses cuadras, no lo ven porque no los dejo en traba, aunque nuestro juguete de milenio siempre lo tiene grabado en intereses cuadras, pero si lo vieran en los intereses cuadras, se gambetea hasta sus compañeros. La verdad es que es muy buen jugador y a mí fascinado que tenga un jugador así. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias.